Hoy estamos en la cápsula de legal, hoy pues bueno vamos a cambiar un poco de lo que habíamos estado manejando, cambiamos un poco el tema, estamos con el licenciado Juan Carlos Zapata, un gustazo, un placer que nos haya permitido pues estar aquí en su segunda casa, porque siempre la oficina de un abogado es la segunda casa. Hasta parece la primera vez. La primera, la otra no es para llegar a dormir y si hay chance, si hay chance de eso. Oye, pues abogado especialista en materia familiar. Todavía pertenecemos a la raza de los todólogos, un poquito de cada cosa. Y pues bueno, hoy vamos a hablar un poco más de esa parte, de lo familiar, creo que nos vamos a dedicar un poco, nos voy a aclarar un poco las dudas. Yo creo que lo que la gente siempre piensa de que, pues bueno, dos personas, hombre, mujer, se unen y ahí queda. Pero hay mucho más detrás de todo esto, ¿no? Yo creo que antes de que se formalice un matrimonio hay cosas, existen cosas, y durante y después también, ¿no? En otros lugares existen ese tipo de cosas que se pueden llamar incluso contratos prematrimoniales. Exacto. En nuestro estado no existen y hay alguien que intentó ante el oficial del registro civil inscribir un contrato de esa naturaleza y realmente no tienen valor legal, no están prescritos en la ley. ¿Pero qué sería un contrato prematrimonial? Un contrato prematrimonial es como todos los contratos. Se supone que incluso el matrimonio es un contrato. Claro. La constitución es un contrato. La naturaleza de cada uno se rige de acuerdo a reglas muy específicas. Y en este caso el contrato prematrimonial no existe como tal. O sea, puede existir cualquier acuerdo que entre particulares puedan celebrar y llevar y presentar ante un juez y este a su vez pueda calificar declarándolo legal en el supuesto de que cumpla con los parámetros de las normas aplicables al caso en específico. Y hasta donde entiendo, el contrato prematrimonial no tiene una vigencia muy clara dentro de nuestra normatividad. ¿Ese contrato sería como que caería dentro del concubinato? O sea, ¿vivirá antes de estar formalmente casados o qué sería? En países muy modernos, por llamarnos de alguna manera, existen, nos han dicho, no me consta, los contratos prematrimoniales que son pactos en los cuales la pareja puede convenir, tiempos de convivencia similar al de un matrimonio, llevan ciertas reglas y obviamente se respeta durante el término en el que se supone que estén convenidos. ¿Un matrimonio en concubinato, qué sería? ¿Es esta parte? El matrimonio en concubinato no requiere más regla que vivir juntos y hacerlo notorio. Para que tenga efectos legales debe de ser abierto el público, o sea, que se sepa que tienen una relación. Hoy día la corte ha ido un poquito más en el sentido de que incluso las parejas que hasta de manera fortuita pueden llegar a tener una relación, puede terminarse como concubinato. Es un poco complejo, desde luego, pero el concubinato es la relación que tienen las parejas de manera totalmente informal, no requiere un contrato, no requiere nada de eso. Hay un... en una ocasión, una persona me comentaba, cuando dos parejas viven, digo, no existe un contrato, no existe una relación entre ellos, viven juntos, después de cinco años ya la otra persona adquiere derechos. No necesariamente entre los cinco años, puede ser a partir de... Enseguida, es lo que te decía yo hace un momento, la corte ha definido la situación de concubinato, incluso hasta las relaciones que nos pudieran parecer casuales. O sea, por eso mismo de la complejidad, la norma establece que aquellas parejas que viven juntos, incluso en tiempos muy cortos, puede referenciarse como una situación de concubinato. ¿Cuál sería una ventaja o desventaja esto de... antes de tener el contrato de matrimonio? Los esposos, por lo general, tienen más prerrogativas. Los concubinos tienen que cubrir más requisitos para alcanzar las prerrogativas que en el matrimonio se dan. Por decirte, la concubina no puede ir a inscribir, a registrar un hijo con el apellido del concubino si este no da el consentimiento. En el matrimonio, la esposa o el esposo pueden ir de manera individual a registrar a un hijo y este quedará registrado como hijo de matrimonio de ambos consortes, lo cual no se da en el concubinato. En caso de existir hijos, ¿no está tan obligada la otra pareja a hacer el reconocimiento? No. No, no es así de que de facto se registre como hijo de aquel, no. Exacto. Y bueno, para... ya cuando la pareja decide, pues bueno, sabes qué, si ya vivimos juntos, vamos a ejercer el contrato, ¿qué sería una recomendación para esta pareja que ya tiene un tiempo viviendo juntos? Pues, de entrada, la relación de pareja en concubinato, o mejor conocido, en unión libre, como bien se entiende, es algo que dos personas deciden con cierto criterio. No está sujeta a las reglas naturales del matrimonio y por consecuencia no obliga. ¿Cómo formalizarla? Bueno, perfeccionándose a través del matrimonio. Claro. Para que alcance ciertas ventajas de prerrogativas, por ejemplo, el concubino puede darle de alta a los hijos de concubinato ante seguridad social, puede adquirir servicios médicos a través de su entidad laboral, inscribiéndolos también, pero no es obligatorio como en el caso de las esposas. A las esposas les beneficia esto. O sea, el Estado, de alguna manera, desde mi muy particular punto de vista, no está preservando debidamente el matrimonio y no está preservando el matrimonio como tal. Hay muchas situaciones que más bien privilegian la separación. Y bueno, los que vivimos la antigua casta creemos que el matrimonio es una base sólida para la buena sociedad y que ojalá y se pudiera conservar. Así debería de ser. Así debería de ser. ¿Es recomendable acudir con un abogado especializado en esto para aconsejar? ¿O solamente es que vamos al registro civil y lo que nos digan allá averiguamos? Y lo que me han dicho el primo, el tío, el pariente, pues nos casamos en base a esa riesgo. Hoy día lo recomendable es tener un consejero a mano, que además de esto tenga la experiencia suficiente en el tema y no te maloriente respecto. Habemos muchos abogados, muchos. Creo que para dar consejos se necesita tener un poquito de experiencia en el tema. No todos los abogados tenemos la misma capacidad y hoy día que se va perfeccionando el sistema, que ahora se va casi a privatizar por materia, lo va a ser un poco complejo para el ciudadano común, que tendrá que ver consejero por asunto, como cuando vas por el médico de ojos, oídos, pelo, etc. Así va a tener que suceder en determinado momento. Pero sí es conveniente que para la mayoría de los actos cotidianos que no acostumbramos a pedir un consejo podemos cometer un error al celebrar un contrato. Incluso para comprar un automóvil pudiera ser así como que, así tanto, tanto así. Creo que es aconsejable cuando se supone que va uno a contratar créditos, sobre todo con responsabilidad, que la mayoría de las veces este tipo de empresas goza de todas las ventajas porque son los que nos imponen los contratos. De hecho, los contratos que normalmente celebramos con bancos, empresas de esa naturaleza, automóviles, etc., son contratos rígidos que ya nos imponen. No tenemos opción a cambiarle la mínima letra a su contenido. Entonces, estamos creídos la mayoría de las veces que es algo que no nos importa y cometemos unos errores increíbles. Hay tanta situación de deuda precisamente por eso. Sí, digo, a veces hay personas que se casan y no saben ni qué significa separación de bienes. Es muy importante porque ni en el registro civil te hablan de las capitulaciones matrimoniales, por ejemplo, para el efecto de la sociedad legal. Los esposos cuando contraen el matrimonio. El régimen que impera en el Estado es el de separación de bienes. El régimen que normalmente las parejas buscan en algunos casos para protegerse mutuamente respecto a los intereses que crean como patrimonio y familia, lo convienen bajo el régimen de sociedad legal. Sin embargo, este régimen no se ajusta, no aplica si no se celebran lo que se llaman las capitulaciones matrimoniales. Y este es un contrato aparte que tiene que presentarse en el registro público de la propiedad con aviso del oficial del registro civil para que pueda surtir efectos. Y entonces sí se hace el pacto de sociedad legal. Tantas cosas que parece fácil que solamente vayas a decir me quiero casar y ya estuvo. Sí, pero no te los explican tampoco, eso es lo complejo. Yo creo que hay tantas cosas de que hablar, por ahí tendríamos que aclarar en otras cápsulas cuáles son los tipos de matrimonios y tantas cosas que existen, de los régimenes que hay. Los regímenes son dos, el de sociedad legal y el de separación de bienes. Realmente la importancia de la gente es conocer a fondo hasta dónde quiere llegar. Exacto. No todos queremos alcanzar el mismo objetivo, ¿no? Hay quienes les dicen a sus esposos que para regular la sana equidad ella debe ser dueña de lo tuyo es mío, lo mío es mío y lo nuestro es mío. Entonces es muy equitativo. Bueno, pues muchas gracias por habernos permitido esta entrevista. Al contrario, mucho gusto, es un placer. Creo que no tenemos más que hablar. Señores, esta fue la cápsula legal. No se despeguen, seguimos en De Mañanazo. ¡Gracias!